El Real Madrid dio este martes un paso hacia las semifinales de la Copa del Rey al derrotar en la ida de los cuartos de final al español por 1-0 con un solitario tanto del francés Karim Benzema al minuto 25. El Madrid dominó el partido y dispuso de las mejores ocasiones de gol, aunque el equipo catalán también tuvo oportunidad de empatar el partido en el tramo final. En el estadio de Cornella, el Prat, el Madrid volvió a imponerse por el mismo resultado que hace unas semanas en el partido de liga y sobre todo demostró que está en progresión ascendente, lo que le ha llevado a colocarse a un solo punto de los líderes del campeonato, el Barcelona y el Atlético de Madrid. El equipo que entrena Carlo Ancelotti ha vencido en sus seis partidos disputados en el 2014 y no le han encajado ni un solo gol. Benzema que el pasado fin de semana marcó contra el Betis su gol número 100 con la camiseta del Real Madrid. Demostró también que está en racha goleadora con cuatro goles en cinco partidos como titular desde que comenzó este año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!